Bueno, nuevamente con ustedes para iniciar nuestro penúltimo conversatorio. Es de la secretaria de graduado en la serie Lo que a la gente le preocupa y la docencia universitaria de posgrado en la pandemia. Y el título de nuestro actual conversatorio será Las resignificaciones ante las nuevas realidades. Nosotros seguimos en el mundo todavía, en el desarrollo de la pandemia, en algunos lugares tercera ola, en otros lugares segunda ola. Y nosotros, en nuestra realidad argentina, esperando la segunda ola, que probablemente está cada vez más cerca, con una curva, con una meseta alta. En donde, obviamente, hay un gran estrés, porque los países que nos rodean están reflejando realidades con mutaciones muy peligrosas. Y bueno, a partir de mañana, se suspenden los vuelos de los países limítrofes. Bueno, Marcela, entramos entonces en las resignificaciones ante nuevas realidades. Y bueno, la nueva realidad es la teleatención en salud, en donde los actos médicos, en su inmensa mayoría, han pasado a ser virtuales. ¿Ha tenido alguna experiencia en un acto médico virtual, personal, o de algún familiar, o de amigos cercanos? Hola, Doc, buen día. No, yo no he tenido la experiencia, pero sí mi mamá, que es una persona grande, ha tenido la experiencia a través de una videollamada. Eso, digamos, ella no vive acá en la ciudad capital, por lo cual trasladarse para venir a una atención médica y con EDA era un problema en esta circunstancia que usted bien ha mencionado al comienzo de este conversatorio. Por lo cual, eso ha sido de gran ayuda para que el médico, bueno, vea y controle, digamos, lo que tiene no es nada grave, simplemente son controles que lo puede hacer a través de este dispositivo. La pandemia, como yo digo siempre, de una cachetada nos llevó a la virtualidad y obviamente que, como todo fenómeno nuevo, despierta alguna resistencia. Nos contaba el doctor Itik, que trabaja en teleatención en Jujuy, que cuando se produjo la primera ola en Jujuy, que fue realmente desbastadora, ellos le proponían a los pacientes resolver el acto médico virtualmente o esperar la presencialidad de algún servicio que iba a llegar a los domicilios. La gente al principio prefería esperar, aunque fueran tres, cuatro o cinco horas, y gradualmente, cuando la gente empezó a ver lo que era la teleatención, la gente se empezó a inclinar por las videoconferencias en la teleatención, que la espera de tres o cinco horas, la presencialidad de los profesionales. De esta misma manera, nosotros tenemos que aceptar esta realidad para que en nuestra enseñanza se incorpore esto como escenario de enseñanza-aprendizaje. ¿Te parece o vos crees que sería necesario esperar que esto esté consolidado? ¿Cuál es tu impresión? Diría que se pueden ir haciendo experiencias, porque esto es una herramienta más que tenemos, tanto para el proceso de la formación de los futuros médicos como nosotros como pacientes. Porque, bueno, depende de la situación, si es posible usarla, y uno puede avanzar en tener respuesta a lo que necesita, y eso la da, la respuesta la da para la circunstancia en que es una persona, una consulta, una receta, contar cómo le está yendo con el tratamiento que le ha dado. Si eso es posible, me parece importante incorporarla. Por eso hay que ver el caso para saber la utilización de esta herramienta. Me parece que complementa. Ahora, Doc, le iba a hacer una pregunta. En los procesos formativos, ¿está incorporado esto de telemedicina o hasta dónde está incorporado? En lo personal, yo desde el año 2020 lo vengo planteando en los lugares donde me toca actuar, y de hecho la Secretaría de Graduados firmó un conversatorio con el doctor Itik en una jornada de debate del equipo de salud, pero además hay un conversatorio que filmé yo con el doctor Itik, que está en el canal Salud, y por otro lado, los países latinoamericanos han planteado una universidad abierta de teleatención, en donde las facultades de ciencias médicas se están incorporando. La nuestra todavía no lo ha hecho y esperemos que en un tiempo perentorio se incorpore. Yo creo que a nuestros alumnos lo que tenemos que plantearle es, primero, que la teleatención es un mecanismo de resguardo o de seguridad para los pacientes y para los médicos. Especialmente en situaciones como esta de pandemia. Pero de todas maneras, me parece que esto debería haber venido para quedarse. Y nuestros alumnos pueden tener un rol protagónico. ¿Por qué? Porque ellos se pueden conectar con nosotros desde el lugar donde estén, y ellos pueden desarrollar el rol de estudiantes de medicina acercando problemas de pacientes y realizando el examen físico, que es uno de los límites que tiene la teleatención. Y esto plantearía el principio ético de justicia, donde pacientes que están de lugares alejados y que para ser atendidos en un ambiente universitario deberían viajar 200, 300, 500 o más kilómetros, lo pueden hacer a través de este medio. Y el segundo rol que pueden cumplir nuestros estudiantes de medicina es que aquellos familiares o amigos o familias amigas donde hay personas, adultos mayores, ellos pueden ser un nexo para enseñarles a conectarse y vencer esas barreras que tienen la gente de esta edad con la virtualidad. Y esto me parece que no hay ningún motivo para retrasar estas enseñanzas. ¿Cuál sería tu propuesta para que cada vez lo hagamos con más intensidad? Pienso que la propuesta es siempre en el marco, como bueno, algunas de lo que usted fue comentando, en el marco de verlo como algo complementario, tanto para la formación como para el paciente. En ese marco lo veo más. Sí es importante la incorporación, porque en una sociedad del conocimiento y en una sociedad donde cada vez más son las relaciones que vamos manteniendo con las tecnologías de la comunicación y de la información, es como inevitable que este planteo ocurra. El tema hay que ver cómo se incorpora, pero yo le digo, lo veo más como una herramienta que complementa, nunca que va a reemplazar al acto médico y bajo las circunstancias que bien usted explicaba, Doc. Pero sí lo veo importante la incorporación en la formación de los futuros médicos. Y en el área de salud, ¿cómo lo ve esto? Yo, o sea, se ha extendido bastante y lo que uno ve es que los pacientes, una vez que logran vencer su primera barrera o los primeros mitos o las costumbres que tenían, salen de la consulta virtual muy estimulados, muy motivados, porque es totalmente distinto hablar mirándose a la cara y recibiendo las expresiones que hablar por teléfono o comunicarse por correo electrónico. Incluso, apelando a la creatividad, se pueden realizar determinadas inspecciones donde puede participar el sentido de la vista comprobando objetivamente lo que los pacientes describen. Esto también se puede complementar con fotos obtenidas con los celulares y enviadas para analizar. Entonces, creo que en cualquier ámbito donde estemos desarrollando actividad docente, sea en el grado o sea en el posgrado, tenemos que particularizar que lo que estamos enseñando, si se llevara adelante en una consulta virtual, tendría una técnica determinada que nosotros tenemos que explicitar y tenemos que ir anticipando la prevención de que ante nuevas situaciones existan nuevos errores y dejando absolutamente claro que los actos médicos que se desarrollan en la virtualidad deben estar dentro del esquema de los actos médicos de calidad, es decir, actos médicos eficientes y seguros. Y especialmente, teniendo en cuenta y compartiendo la prevención de nuevos errores. Me parece que, Marcela, que el rol de ustedes como integrante del equipo pedagógico también debería ir en esta línea estimulando a los docentes a no quedarse fijados o anclados en una estandaridad que ya no puede ser exactamente igual a antes de la pandemia. Creo que es real lo que usted plantea en esto de no quedarse en cómo se venía haciendo algo, si no es importante la incorporación de esta herramienta. Ahora, yo me preguntaba, Doc, usted plantea el acto eficiente que me doy cuenta y también el seguro. Bajo este criterio de la telemedicina, ¿lo seguro cómo se plantea? Lo seguro se tiene que plantear siempre de la misma manera que en la presencialidad. Es decir, lo que uno razona debe tener absoluta coherencia y uno debe comprobar que lo que está encontrando es coherente y se demuestra por métodos habituales como el examen físico o algunos estudios complementarios. Lo que no se debe hacer es alguna de las cuestiones que se han visto y que van a desequilibrar el sistema de salud, que es la solicitud de excesiva cantidad de estudios para subsanar las seguridades de la virtualidad. Las seguridades de la virtualidad deben ser las mismas. Yo puedo apelar al contacto con colegas o con alumnos para que ellos realicen determinada parte del acto médico, lo compartan conmigo como profesor o docente universitario y en la conexión estará el paciente, estará el médico de cabecera o el estudiante que haga de conexión y el diálogo entre profesionales será de tal manera que el paciente pueda escuchar y participar. Escuchando las sugerencias de la persona de más experiencia y las preguntas que pueden tener los médicos de familia, médicos rurales, médicos de lugares alejados a docentes universitarios con más experiencia. Esto me parece que brinda un marco de seguridad interesante. Desde el punto de vista afectivo para el paciente, desde el punto de vista objetivo para el médico de cabecera, de familia o médico rural. Lo de la cuestión de la seguridad, porque ahí volvemos otra vez al planteo de cómo es el acto médico y cómo es ese razonamiento que hay que hacer. ¿Cuánto debe estar claro ese procedimiento antes? Porque eso se va a hacer a través de otra herramienta, que es como la telemedicina. Entonces, si en los procesos formativos hay cierta, digamos, cierta situación de tensión en cómo se genere ese acto y que no termina siendo seguro, acá estamos sumando, que creo que hay que sumarla, una herramienta que nos invita a que estemos cada vez con más claridad respecto al razonamiento médico. Estoy pensando en la experiencia del año previo, del comienzo, de los recién egresados, cómo harían este acto médico y si no tienen que tener un tutor para realizar estos procedimientos de acto médico seguro en la telemedicina. ¿Cómo lo ve esto, doctor? Creo que la etapa inicial debería ser parte de una adquisición de experiencia en el contacto con instructores docentes que es como se realiza la teleatención en lugares alejados, donde hay un centro y hay enfermeros o médicos, etcétera, que comparten los datos del paciente con un centro. El centro de referencia me parece que tiene un rol fundamental. Bueno, Marcela, esto no lo vamos a terminar de resolver hoy. Esto es una cosa que recién empieza y se está desarrollando. Creo que lo que podemos encontrar hoy es la actitud y disminuir la resistencia o salir de la zona de comodidad o vencer la inercia. Yo hoy siento la necesidad de compartir con vos y con la gente que está participando un poema que se llama Esperanza y que es de Alexis Valdés. Alexis Valdés es un actor humorista y un presentador cubano que vive en Estados Unidos. Y su poema dice así Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia pues no habrán sufrido. Ya no tendremos desidia seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todo que lo jamás he conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Me gustaría escucharte. Qué bonito que es ese poema. En realidad hay tres palabras que puedo decir. Una milagro, otra aprender y otras las caras de la vida. Pensando en lo que dice el poema. Porque la verdad que después de esta tormenta, digamos después de esta pandemia, en realidad nos va mostrando distintas caras, nos hace aprender y bueno, y es como un milagro el volver a encontrar un nuevo camino. Así lo resumiría. Muy bien. Bueno, estimados amigos, los invitamos a participar de nuestro próximo conversatorio, nuestro próximo conversatorio va a ser con la presencia de todos los integrantes del equipo pedagógico y va a ser un conversatorio de debate en donde ellos analizarán y reflexionarán respecto a estos seis conversatorios que hemos llevado adelante con la doctora Marcela Luchesi. Bueno, Marcela, hasta siempre y nos volvemos a encontrar con todos nuestros colegas en el próximo conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.